Es un día más sin hablar, mantente callado como una oveja más En contra de corriente no intentes decir, el río tranquilo es más fácil de dirigir No intentes levantar nunca la voz, ni es pensar lo que piensas no tendrás razón No tengas miedo de que tu futuro esté aquí, otras personas lo decidieron por ti Ha pasado mucho tiempo ya, de que la primera democracia se multara No sé para qué hostias sirvió, si el pueblo nunca tiene otra opción Da lo mismo ideología o mentalidad, se la suda si de izquierda o derecha Lo que sí está muy claro, tú y yo pa' ellos somos una mierda Deberían de dejarnos expresar, o quizás les da miedo la cruda realidad Libertad de expresión, bonita campeón, las ciertas palabrejas no sé quién las inventó Una decisión de ellos a todos afectó, se piden explicaciones no hay contestación ¿Por qué debe de ser esto así? Si no piden opinión, ¿cómo se atreven a decidir? Millones de personas estamos aquí, nos hablan de deberes que tenemos que cumplir Hablemos de los derechos que nos prometieron, aquellos derechos que nunca cumplieron Un día más es la campeón, del pueblo humilde que no tiene contestación Sigue el camino que te hace seguir, como un gorderito al matadero es tu fin Deja fluir tu imaginación, la verdad está escrita en tu corazón Aférrate fuerte a lo que creas, será la última vez que nos van a joder Yeah